Para incentivar la utilización del tiempo libre en prácticas deportivas y que la población en general tenga más y mejores escenarios deportivos, el gobernador Luis Alberto Monsalvo estableció en su Plan de Desarrollo Prosperidad a Salvo la construcción de espacios de recreación y esparcimiento en los municipios del departamento. Recientemente inauguró en Pailitas un coliseo cubierto en el barrio Lucerna con capacidad para 4.000 personas y donde se pueden realizar diferentes actividades lúdicas, recreativas y deportivas. Estamos muy complacidos porque no únicamente en el tema de desarrollar disciplinas de microfútbol, sino que también hoy el gobernador lo recibieron muchas otras disciplinas como el patinaje, los cantores, los ejecutores de la música de acordeón, quien también le dijo a Pailitas que está dispuesto a seguir apoyando. Durante la visita del mandatario a Pailitas, puso la primera piedra para la construcción de un polideportivo en la institución educativa Rosa Jaime Escantillo. En total, la inversión departamental supera los 2.000 millones de pesos. Nos sentimos complacidos de saber que estamos aportándole a la recreación y el deporte, que sin duda en todo el departamento los niños están reclamando muchas más oportunidades y muchos más escenarios deportivos. Posteriormente, el gobernador Monsalvo, junto al alcalde de la localidad, hizo un recorrido por las calles de los barrios El Bosque y Fundadores, donde el 100% de las vías están deterioradas, lo que dificulta la movilidad de vehículos y transeúntes. En tal sentido, el mandatario indicó que el gobierno departamental está buscando la forma de priorizar algunos recursos, para lo cual el alcalde, Caballero Mala Arriaga, tiene un proyecto adelantado. El gobernador, desde el año pasado, viene aportando su grano de arena en este municipio, en el cual él ha venido cofinanciando algunas obras que se vienen realizando en el municipio de Pailitas, y tiene que ver con el tema de las viviendas de Palestina, en el cual el municipio de Pailitas en su momento se encontraba sin recursos y él como tal estuvo a bien aportar este recurso como cofinación a estas obras en el corregimiento de Palestina.